¿Qué tal amigos? Mi nombre es José Agustín Goy, aquí desde el Instituto San Pablo Apóstol. El tema de hoy es, vamos a hablar sobre el funcionamiento de nuestro motor a gas gasolina. En este caso vamos a tener un prototipo de un motor que está en corte o seccionado, donde vamos a poder evidenciar los componentes y los sistemas que conforman nuestro motor. Nuestro motor está subdividido en tres partes principales, uno que es la culata, otro que es el bloque de cilindros y un tercer componente que es el cárter de nuestro motor. Vamos a empezar hablando de los componentes que conforman nuestra señora culata para poder ir desplazándonos y observar cada uno de nuestros subsistemas que conforman estos componentes. Entonces nuestra señora culata en este caso está compuesta por un tren de balancines, unas válvulas que vamos a encontrar en la parte interna, tanto de admisión como de escape. Vamos a encontrar también unas bujías y unos conductos de lubricación que nos van a permitir lubricar todo el sistema de distribución en la parte superior. En la parte interna vamos a encontrar un componente que se llama cámara de combustión, que es donde se reducen los gases o la mezcla que ingresa dentro de nuestro motor. Esa mezcla es entregada por nuestro señor carburador o sistema de inyección de combustible por medio de unos conductos que se llaman múltiples de admisión. Esos conductos son comunicados a nuestras señoras válvulas de admisión para que sean comprimidas por nuestros señores pistones. Entonces nuestros señores pistones los encontramos aquí en esta parte que ellos traerán un juego de anillos que nos permiten sellar herméticamente nuestra cámara de combustión. Los pistones también son conocidos como émbolos que nos permiten realizar esa función. Los pistones están con su movimiento o alojados en un componente que le denominamos biela, que es el componente que está unido al señor cigüeñal que lo tenemos en la parte inferior. Todos estos componentes mencionados anteriormente requieren de un sistema de lubricación que le va a permitir deslizarse o desplazarse desde la parte superior a la parte inferior de nuestro componente. Este señor cigüeñal de aquí es el que va a recibir el movimiento de un volante que lo trae el motor, que es un volante de inercia, donde recibe todo el esfuerzo que le damos nosotros a la hora de dar vuelta a nuestra llave en nuestro sistema de arranque. Entonces el motor de arranque le va a transmitir un movimiento energético a este volante. El volante se lo va a entregar al señor cigüeñal, convirtiendo un movimiento circular en un movimiento rectilíneo que lo convierte en las señoras bielas que están ancladas a los pistones. Estos pistoncitos entonces con este movimiento generan unos vacíos internos que succionan la mezcla que viene desde nuestro señor carburador. Todos estos componentes producen unas altas temperaturas que deben ser entregadas tanto al sistema de refrigeración como al sistema de lubricación de nuestro motor. Lo que significa que todos los componentes dependen unos de otros siendo independientes. El sistema de refrigeración debe absorber toda la alta temperatura que se obtiene en la fricción de los pistones con los cilindros de nuestro señor bloque. Ese señor bloque entonces trae nuestro conjunto móvil, que es el mencionado anterior, que es el cigüeñal, la biela y pistón. Todo genera una alta fricción que esa temperatura la debe absorber el sistema de refrigeración. Pero aparte del sistema de refrigeración debe absorberlo también el sistema de lubricación que lo encontramos en la parte inferior que es el cárter. Esa parte, ¿cómo recoge la alta temperatura? Por medio de una bomba de aceite que encontramos alojada dentro del cárter es absorbido del aceite, es pasado a un filtro de aceite, de nuevo es remitido hacia la parte superior como lo había mencionado. Teniendo en cuenta esa parte de ahí, significa que nuestro motorcito va a seguir lubricando y funcionando de arriba hacia abajo. ¿Cuáles son los ciclos que nos mantiene funcionando nuestro motor? Entonces vamos a encontrar un ciclo de admisión, un ciclo de compresión, un ciclo de combustión y un ciclo de escape. Entonces, el ciclo de admisión, ¿cómo funciona? Significa que el pistón se encuentra en la parte superior, que es el punto muerto superior, y va a ser arrastrado por la biela hasta la parte inferior o punto muerto inferior. En ese descenso, significa que el carburador le entrega la mezcla, pasa por la válvula y el pistón absorbe esta mezcla. En el segundo proceso, significa que el pistón va a generar un movimiento ascendente, de punto muerto inferior a punto muerto superior. Esto significa que va a reducir el espacio del cilindro, lo va a reducir hasta llevarlo a la cámara de combustión que la encontramos en la culata. Esa reducción la denominamos compresión de mezcla, donde eleva su temperatura y reduce su volumen. Teniendo este segundo paso o segundo ciclo, significa que va a pasar a ser el tercer ciclo de funcionamiento, donde entra a trabajar un componente que le denominamos bujía. Entonces, la bujía va a recibir un alto voltaje que viene por unos cables de alta transmitidos desde un distribuidor o una bobina de encendido. Entonces, este voltaje está alrededor de unos 12.000 a 32.000 voltios, dependiendo de la generación de nuestro automóvil. En un prototipo como esto, significa que manejaríamos alrededor entre 12.000 a 18.000 voltios. Para un vehículo de nueva generación, están alrededor entre 24.000 a 32.000 voltios, que van a circular por medio de unos cables de estos, hasta llegar a la señora bujía. La bujía va a entregar esa corriente o ese salto de chispa dentro de la cámara de combustión, produciendo la reacción química internamente, permitiéndole que el pistón, estando en su punto muerto superior, descienda a su punto muerto inferior, y mantener el círculo de rotación de nuestro señor cigüeñal. Este es el trabajo más efectivo que se cumple de los cuatro ciclos. El último ciclo significa que el pistón ha descendido totalmente, donde todos los gases que se quemaron en cada uno de sus cilindros va a ser evacuado o sacado por medio de una válvula de escape. Esta válvula de escape va a estar comunicada con nuestro señor exhausto de nuestro vehículo o escape, que le va a permitir sacar esos gases dentro de esta cámara de combustión. Ese, contando los cuatro ciclos, significa que nos va a mantener la inercia de nuestro motorcito, que es lo que nosotros como operarios de nuestros motores no conocemos o no lo distinguimos después de que giramos nuestra llave. Entonces, este proceso se va dando a la medida que nuestro motor funciona o en rotación se mantiene cada uno de ellos. Resulta que como tenemos cuatro pistones, entonces significa que cada pistóncito es totalmente independiente. Uno va a funcionar independientemente de los demás. Esto significa que por medio de un distribuidor nos producen un ciclo de trabajo entregando la corriente que mencionaba anterior, la va a entregar en un proceso de control que le llamamos orden de encendido. En caso de este prototipo, manejamos un orden de encendido 1, 3, 4, 2. Significa que primero va a venir la corriente al pistón número 1, después va a venir al ciclo número 3, al pistón número 3, después va a venir al pistón número 4 y por último va a venir al pistón número 2, donde se va a comenzar a repetir ese ciclo de funcionamiento y de esa manera nuestro motor va a seguir su funcionamiento sin ninguna novedad. Cuando nosotros decimos que nuestro motor está perdiendo compresión o fuerza, significa que los componentes que están alojados en nuestros pistones tienen unos desgastes prematuros. Significa que la alta temperatura y la alta fricción va haciendo, digamos, unos desgastes entre el cilindro que le va a permitir que la compresión que se genera se escape o tenga una fuga llegando ya sea a la parte del cárter o escapándose por las válvulas de admisión o las válvulas de escape. Si el motor ha sufrido un alto recalentamiento, también podemos permitir o identificar que haya una pérdida de potencia de nuestro motor o fuerza debido a los empaques que se traen entre la culata y el bloque de cilindros. Esto nos va a identificar una pérdida altísima de compresión, una mala vibración de nuestro señor motor donde la podemos evidenciar ya sea en nuestro sistema de refrigeración o en nuestro sistema de lubricación o cárter de nuestro motor. Ahí podemos evidenciar si el problema es por empaque o si el problema es por anillitos de nuestro motor. Si nosotros tenemos problemas, como lo decía anterior, con las válvulas ya sea de admisión o escape, tendríamos que hacer un proceso por medio de unos manómetros realizarles unas pruebas a nuestro motorcito para identificar cuál de estos componentes está presentando la novedad. Teniendo en cuenta esto, significa que para que suba y baje nuestros pistoncitos y se abran y se cierren las válvulas y se cierren las válvulas contamos con un sistema de distribución que lo tenemos en este costado del prototipo, contamos con una cadena de distribución que nos va a articular nuestro señor distribuidor y nos va a articular nuestro señor eje de levas. Entonces, el orden de encendido para entregar la corriente es uno y la distribución del movimiento de nuestras válvulas es un número dos que es el sistema del eje de levas que nos va a permitir abrir o cerrar las válvulas de nuestro motorcito de acuerdo al funcionamiento de los mismos. Con respecto a nuestra correa de distribución o cadena de distribución, resulta que nuestro fabricante nos dan unos tipos de mantenimientos preventivos, correctivos y predictivos. La correa de distribución viene para tener el mantenimiento predictivo y preventivo. ¿Cuál es el predictivo? El predictivo es que el fabricante nos da una vida útil a nuestra cadena o a nuestra correa de distribución que debemos hacerle cada 60.000 a 45.000 kilómetros y en un sistema de mantenimiento correctivo sería ya cuando nuestra correa nosotros pasamos por alto los dos mantenimientos anteriores y se nos daña o se totea la correa produciendo que el sistema de distribución que está en la parte superior sufra un desequilibrio y nos quede abierto esas válvulas en la parte interna de nuestro motor y el pistón sube y golpea nuestras válvulas donde se van a deformar y nos va a permitir que nuestro motor quede totalmente varado o fuera de servicio debido a que se descompuso el sistema de distribución. ya ha hablado del sistema de lubricación sistema de distribución y nuestro conjunto móvil significa que nuestro motor para que él funcione bien requerimos de un mantenimiento que se llama sincronización entonces significa que la puesta a punto es verificar que todos los componentes o sistema de nuestro motor estén funcionando adecuadamente cuando hablo de adecuadamente significa que nuestro señor distribuidor esté sincronizado con el funcionamiento de nuestro sistema de válvulas o sistema de distribución de válvulas cuando hablamos de la sincronización significa que es verificar la parte eléctrica y la parte mecánica entonces significa que tenemos que sincronizar el sistema de alimentación con nuestro sistema de encendido ya sea mecánico como en este caso o electrónico para las nuevas generaciones significa que en la sincronización tenemos que inspeccionar nuestro señor carburador filtro de aire que estén en condiciones de trabajo nuestro filtro de aire debemos reemplazarlo cada dos cambios de aceite la segunda es verificar nuestro señor carburador significa que a él tendríamos que hacerle un mantenimiento preventivo y en algunas situaciones se llegaría al mantenimiento correctivo ya inspeccionando eso debemos pasar a verificar la sincronización de nuestras válvulas cuando hablamos de sincronización de nuestras válvulas significa que debemos verificar el ajuste que se tienen entre las válvulas y nuestros señores balancines que están movidos o accionados por nuestro señor eje de levas que tiene un taque en el caso de este motor en este motor entonces tenemos un sistema de distribución por varillas impulsadoras vamos a encontrar otros motores con diferente sistema de distribución que tiene que ver con un eje de levas directamente sobre la culata de motor significa que va a suprimir este tren de balancines suprime lo que son las varillas impulsadoras y los impulsadores o taques que tenemos en nuestro eje de levas teniendo en cuenta el reglaje significa que debemos seguir el mismo paso a paso que hicimos con la corriente que es el 1, 3, 4, 2 significa que tendríamos que verificar la calibración de válvulas de nuestro cilindro número 1 después pasar a verificar la calibración de válvulas de nuestro cilindro número 3 por consiguiente pasaríamos a sincronizar las válvulas de nuestro cilindro número 4 y por último la sincronización de válvulas del cilindro número 2 de esa manera verificando ese reglaje ya tenemos sincronizado nuestro señor carburador con nuestras señoras válvulas ahora vamos a tener que verificar las bujías que tiene nuestro señor motor ya sea nueva generación o antigua generación entonces nuestras señoras bujías son unos componentes que van a recibir el voltaje mencionado anteriormente que está alrededor entre los 12 mil a los 24 o 32 mil voltios significa que esta bujía debe estar trabajando adecuadamente con sus rangos térmicos correspondientes a su motor y verificando la holgura o la luz que se encuentra en este electrodo entre su electrodo positivo y su electrodo negativo la bujía es el componente que recibe la alta corriente desde nuestro distribuidor o desde nuestra bobina que está entregando su voltaje correspondiente a cada una de ellas tenemos bujías de diferentes rangos de temperatura pero tenemos que tener en cuenta el rango que nos indica el señor fabricante en esto hay un mito con respecto a nuestras señoras bujías es que hay bujías según el mito dice que hay bujías para tierras calientes unas para tierras frías y otras para climas templados pero resulta que cuando se refieren a los rangos de temperatura en nuestras señoras bujías es con respecto al funcionamiento de nuestro motor o desgaste que se tenga los fabricantes normalmente nos indican que debemos tener un rango de temperatura en las bujías debido a su funcionamiento para los motores a gasolina trabajan a unos rangos de temperatura término medio para motores gas gasolina cuando ya vienen a los adaptan para trabajar con gas significa que deben trabajar con una bujía término frío significa que la numeración que traiga la bujía debe corresponder dependiendo de la marca de la bujía debe corresponder a que sea una bujía de término frío para que su alta temperatura que se adquiere dentro del motor se compense con respecto a la bujía y no quede con un pre-encendido si los reglajes de nuestra bujía no están acordes con nuestra puesta a punto significa que es un motor que se va a demorar posiblemente en nuestro encendido o nos va a generar unos pre-encendidos a la hora de apagar o encender nuestro vehículo ya calibradas todas nuestras bujías significa que ya llevamos una sincronización de filtro de aire reglaje de tren de balancines o válvulas reglaje de bujías tenemos que verificar igualmente en este caso que es un prototipo debemos verificar una tapa de distribuidor vamos a mostrar esta esta tapita de distribuidor viene con un carboncillo en la parte interna ese carboncillo debe estar lo más afuera posible para que entregue la corriente adecuadamente por cada uno de sus cables que van a ir a hacer conexión con nuestras bujías en nuestro motor también debemos inspeccionar lo que es una escobilla en este caso debemos verificar que esta parte de nuestra escobilla esté en perfectas condiciones y que no esté totalmente plana para que haga una buena conexión con cada una de las torres que salen en sus extremos en este caso tenemos cuatro torrecitas en la parte interna que corresponden cada una a nuestras bujías como este es un vehículo de una generación viejita significa que viene con un compuesto que son los platinos que hoy día en nuestra nueva generación ya no los encontramos significa que ya no poseemos ese problema de ahí de reglaje y pérdida de corriente de nuestro sistemita las nuevas generaciones trabajan ya con un sistema electrónico que evita que tengamos que arreglar o poner a puesta a punto un juego de platinos para que nuestras bujías trabajen bien y lo dentro va a reemplazar un sistema que se llama CKP que es la puesta a punto de nuestro señor cigüeñal cuando ya tenemos el reglaje de bujías y demás significa que ya estamos terminando con nuestra señora sincronización debemos inspeccionar de nuevo ahora es el sistema de alimentación que lo conforma una bomba de gasolina un filtro de combustible y nuestro señor tanque en el tablero de instrumentos vamos a observar qué cantidad de combustible encontramos en nuestro tanque vamos a inspeccionar que nuestra bomba de combustible si nos estén entregando la cantidad de combustible que requiere el señor carburador y reemplazar nuestro filtro de aire de combustible perdón para evitar que la bomba de combustible no se entregue mugre al carburador muchas gracias por su atención espero que las inquietudes frente al funcionamiento de nuestro motor hayan sido claras cualquier inquietud y si están interesados remitirse a la página web y los teléfonos que aparecen en pantalla muchas gracias 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 por ver el video.